Amables televidentes, bienvenidos. Iniciamos de inmediato con nuestro espacio de entrevistas. Lo teníamos en el reportaje precedente, el pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa tras su Asamblea General, realizada días atrás, en torno a lo que ha sido la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador y lo que a criterio considera sus repercusiones negativas. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya el asambleísta Mauro Andino. Él actualmente preside la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, pero en su momento fue el presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Gracias, un gusto poder compartir a través de este medio de comunicación. Asambleísta, ¿cómo asumen ustedes, en su caso particular, este pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa? Bueno, primero tenemos que empezar rechazando categórica y frontalmente aquel pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Por qué? Porque se pretende involucrarse en asuntos que competen exclusivamente al Estado ecuatoriano, a través de las diferentes instituciones del Estado, como es la Asamblea Nacional y como es la función ejecutiva. Pregunto, ¿quiénes son? ¿A quiénes representan la Sociedad Interamericana de Prensa? Es un grupo de carácter privado que lo que han hecho y pretenden seguir haciendo es controlar los medios de comunicación en Latinoamérica y, ¿por qué no decirlo?, en otras partes del continente. Ellos son los que prácticamente han hecho y han deshecho con la comunicación o con la información en los diferentes países. Han mercantilizado la comunicación, han comercializado como que se trataría de algo que está simplemente en el comercio, cuando la comunicación es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, cuando la información, lo que quiere el pueblo ecuatoriano es que le llegue, pero una información veraz, oportuna, contextualizada, sí, más no esa información manipulada, sesgada o simplemente tratando de hacer daño a gobiernos progresistas en diferentes países de Latinoamérica y uno de ellos, precisamente, el Ecuador. Pero la Sociedad Interamericana de Prensa se va a topar aquí con un pueblo que está organizado, con un pueblo que respalda la Revolución Ciudadana y respalda esta Asamblea Nacional. Porque, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es dotarle al país de una herramienta que se llama la Ley Orgánica de Comunicación, que garantiza los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a una información seria, responsable, porque un pueblo culto, un pueblo preparado, no es un pueblo que puede estar arrastrado, sino, por el contrario, un pueblo que busca su desarrollo y su progreso a través de una buena información. Respecto de la ley y después de más de un año de vigencia de la misma, nos referimos a la Ley Orgánica de Comunicación, la CIP menciona que esta restringe la libertad de expresión mediante el control de contenidos de los medios independientes. ¿De qué independencia de los medios nos pueden hablar si hay medios que simplemente han pretendido o pretenden, a través de pocas familias, seguir controlando el espectro radioeléctrico en el Ecuador? Mire que el 91% de los medios de comunicación corresponde a los medios privados y apenas un 4% corresponde a los medios comunitarios. ¿Qué decir de los medios públicos? Algo todavía pequeño. Sin embargo, ¿qué es lo que pretendemos? Seguir fortaleciendo ese derecho a la libertad de expresión, que es un derecho humano, que es un derecho que nos corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas, a todas las familias, a los mestizos, a los afros, a los niños, a los adolescentes, a la gente con discapacidad, que quiere una información seria, una información responsable. Decir que aquí en el Ecuador se está menoscabando la libertad de expresión o la libertad de comunicación es totalmente falso. Lo que ocurre es que están dolidos. ¿Dolidos por qué? Porque ahora ya no pueden controlar los medios de comunicación. El espectro radioeléctrico, por ejemplo, se ha determinado, cumpliendo con lo que establece la Constitución, el 33% para los medios comunitarios, el 34% para los medios comunitarios, el 33% para los medios públicos y el 33% para los medios privados. Es decir, democratizando el acceso a los medios de comunicación, democratizando el acceso a la palabra de todos y de todas a través de los diferentes medios de comunicación. Procesos transparentes. No adjudicación o concesión de frecuencias a dedo. Muchos diputados en el viejo Congreso entraban acá y salían con dos, tres o cuatro frecuencias de radio o televisión a cambio de qué? De compromisos con los gobiernos de turno. Hoy no. Hoy hemos creado un Consejo de Desarrollo de la Comunicación para garantizar los derechos de ustedes, amas de casa, de ustedes niños, de ustedes agricultores, de ustedes campesinos. Igual, una Superintendencia de la Información y Comunicación para que procese las denuncias que se presentan por la vulneración de los derechos a la comunicación, a los que tenemos derecho todos los ciudadanos y ciudadanas y se sancione a aquellos que haya que sancionar. Si no hay mérito, como lo ha hecho la Superintendencia, pues simplemente se garantiza esa presunción de inocencia. Y respecto de estas instituciones creadas a través de la ley, la SIP, más adelante, también hace énfasis en la imposición de sanciones y multas por nuevos delitos de expresión, como lo mencionan ellos. Mire, es totalmente ridículo que se generalice o se diga así de una manera sin sustento, sin fundamento. ¿En qué parte del Código Orgánico Integral Penal existe una disposición a través de la cual supuestamente se sancione penalmente como delito o como contravención por el derecho a la libertad de expresión? En ninguna parte del Código Orgánico Integral Penal. Eso es falso. Lo que ocurre es que están acostumbrados a mentir, a tergiversar, a manipular, a pretender sorprender, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con afirmaciones alejadas de la verdad. Recuerde usted, Belkis, que antes de que se apruebe la ley de comunicación, se decía que una vez que se apruebe esta ley... Los medios iban a cerrar. Los medios de comunicación iban a cerrar, que los periodistas iban a ser perseguidos, que muchos estarían en la cárcel, que ya no podrían expresar libremente lo que sienten o lo que quieren, que ya no se podría hacer un periodismo de investigación ni de opinión. Pero se denuncia, por ejemplo, una supuesta autocensura por parte de los periodistas. Pero mire, la autocensura, ¿por qué se da? Por los mismos anunciantes de ciertos medios de comunicación, por disposiciones de los propios concesionarios de las frecuencias de radio o televisión o por parte de ciertos medios de comunicación impresa, que ellos son los que dan las directrices. Esto se publica, esto no se publica. Esto se hace, esto no se hace. En consecuencia, yo pregunto, ¿cuántos medios de comunicación han sido cerrados? De lo que conozco, ninguno. Como una supuesta persecución que dicen por parte de este gobierno o de las instituciones que garantizan los derechos a la comunicación. No, si algunos medios han cerrado sus puertas, ¿por qué lo han hecho? Por la irresponsabilidad de sus propietarios, de sus concesionarios, sí, que no han sabido administrar adecuadamente sus medios de comunicación. Llámese radio, llámese televisión o periódicos escritos, que han estado en mora patronal, que no han cumplido con las remuneraciones en favor de ustedes, comunicadores, en favor de ustedes, periodistas, que han sido explotados, que no han estado afiliados al Seguro Social, que no han percibido los beneficios de ley, que tampoco han recibido utilidades. Y en muchos casos, a usted no le puedo pagar una remuneración, consiga publicidad y en base a esa publicidad que usted consiga, tendrá sus ingresos, lo cual está al margen de la ley. Igual, hay que señalar, ¿cuántos periodistas están presos? Ninguno, como consecuencia de la expedición de esta ley. Por el contrario, esta es una herramienta para seguir garantizando los derechos de la comunicación. Ahora bien, tras el septuagésimo periodo o esta Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, este organismo hace varias exigencias, tanto al Gobierno Nacional cuanto a la Asamblea Nacional respecto de lo que tiene que ver con las repercusiones de la ley. Y la Asamblea Nacional del Ecuador ya prepara un pronunciamiento, también que será conocido el día de mañana. Efectivamente, y como no podía ser de otra manera, el día de mañana el Pleno de la Asamblea va a debatir un proyecto de resolución para rechazar categóricamente esas exigencias de esta organización de carácter privada, de esta organización comercial. Sí, porque es comercial, no defiende a los periodistas, no defiende a los trabajadores de la comunicación, es la que defiende sus intereses, sus bolsillos, eso es lo que defiende. Y mañana vamos a rechazar porque no podemos permitir desde ningún punto de vista que se pretenda atentar en contra de nuestra soberanía, en contra de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer sujetos estrictamente al marco constitucional y a los tratados de derechos humanos de los cuales el Ecuador es signatario. Esa ley de comunicación como ninguna otra fue debatida durante cuatro años. Aquí, en este parlamento se recibió en comisión general a concesionarios de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios y todos coincidieron en la necesidad de que esta asamblea tenía que darle al Ecuador una ley de comunicación y eso es lo que hizo. Y organismos de carácter internacional, ninguno ha cuestionado durante su tratamiento sobre la supuesta vulneración de derechos en la expedición de esta ley. Por el contrario, una serie de organismos, una serie de organismos a nivel nacional e internacional han respaldado y aplauden la vigencia de esta ley porque a través de esta ley se va a seguir garantizando los derechos para que no se vulneren aunque redunda los derechos de ustedes amas de casa de ustedes estudiantes. Yo no quisiera que vuelva a ocurrir por ejemplo que a un par de cónyuges aquí en la ciudad de Quito un medio de comunicación por ejemplo les acusó de haber asesinado a sus dos hijos a través de acciones satánicas a través de rituales satánicos. Sí, en los medios se les sacó con grandes titulares. Se hizo la investigación y ¿qué pasó? Que esos dos niños hijos de esta pareja lo que habían muerto es como consecuencia de un escape del gas de una de las cocinas de ese domicilio. Yo pregunto ¿quién reparó los daños a esta pareja? Nadie. Yo recuerdo otro caso un hincha del equipo El Nacional fue acusado por un medio de comunicación impreso con un puñal ensangrentado y decía este es el hombre del puñal acusándole de que ese muchacho era quien había asesinado supuestamente a un hincha a un hincha del equipo nacional. Se siguió el proceso y en última y definitiva instancia ratificaron su presunción de inocencia no era él quien había asesinado a ese otro hincha de otro equipo yo pregunto ¿esa es la forma de hacer periodismo? ¿esa es la forma de simplemente atentar en contra de la dignidad de una persona? ¿o de dañar la imagen de una persona? No basta de ese periodismo mercantilista basta de ese periodismo amarillista hoy lo que queremos es un periodismo serio y un periodismo responsable. Brevemente doctor para terminar también se hacen observaciones respecto a el haber convertido a la comunicación como un servicio público bueno esto consta ya en la ley de comunicación se lo pretende mediante las enmiendas a la constitución y de esta manera también se advierte al parlamento andino sobre las consecuencias que esto traería de implementárselo en la región. mire en la propia constitución de la república se habla de que nomás está considerado como un servicio público allí se determina y además de eso se dice y lo que determine o lo que contemple la ley en base a la constitución en base a varias disposiciones hemos considerado nosotros en la ley orgánica de comunicación que la comunicación es un servicio público y la información es un bien público y la corte constitucional que es lo que ha hecho pronunciarse rechazando una serie de demandas supuestamente inconstitucionales inconstitucionales ¿por qué? porque estuvo y está sujeta al ordenamiento constitucional salvo en tres artículos en donde se está complementando algunos textos para desarrollar de mejor manera los derechos a la comunicación. Bueno, estaremos pendientes entonces de lo que suceda el día de mañana durante la sesión convocada y el debate de este proyecto de resolución en respuesta a lo que ha sido el pronunciamiento de la sociedad interamericana de prensa agradecemos la presencia de Mauro Andino asambleísta quien nos ha acompañado en este espacio informativo como siempre bienvenido amigos es momento de una primera pausa no se vayan enseguida continuamos con más información aquí en nuestra asamblea el noticiero nuestra asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca también por internet a través de en vivo punto asambleanacional punto gov punto S